Va a sentir como que una mano ingresa dentro de sus órganos Va a sentir que los huesos se mueven Levante sus manos al cielo Levante su cabeza para atrás Dile a mí lo que quieras Reciba, reciba, reciba Eso, reciba Más, 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 más Mira abajo Más, 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 más Todo su ser Corrige sus huesos Es un disco, hermana, que lo tiene movido hacia el lado izquierdo A la parte del coxis Y está regresando a su lugar No la toques, no la toques El Espíritu Santo se abastece, hermano Enderezala, 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 enderezala En el nombre de Jesús De Jesús, de Jesús, de Jesús De Jesús Ya está Ahora doblesse para adelante Baje y suba Suba rápido Baje y suba Duele Duele Se fue Su disco está en su sitio De Jesús De Jesús Reciba Ya 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 Sin miedo, hermanas Sin miedo Deje que el poder actúe Jesús Sin miedo Sin miedo Deje que fluya Que se han llorado a sanar Más fuerte Más fuerte Más, 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 más Más, más, más Y al que no le cree Viene seco Y seco Se vuelve a su casa Como vimos Más, 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 más Más, más, más Por tus brazos Hasta tu columna Y también debes enviar a la del coxis. Aparte de un par, tienes también un disco dañado. Aquí. Enderezalo. Enderezalo, papá. Enderezalo, en el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. No lo resista. Mientras más lo resiste, lo que haces es retener esa unción que te está curando. Porque el que te cure es el no el pastor Gustavo. Yo no puedo hacer nada por ti. Y yo mismo me puedo curar, menos te voy a curar a ti. Deja que entre con libertad. Y le ha de mí lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Haga más fuerte. Más, 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 más. Más. Y ahora recibe. ¡Fuego! La boca del espigazo. La boca del espigazo. Le hace la orilla. Le va a atravesar como un rayo. Viene para acá. Viene para acá. Es bien fuerte. Fuerte como la gloria de Dios. Candela viva y fuego del cielo. Recibe mujer en el nombre de Jesús. Va a sentir como un tardo de fuego. ¿Lista? Abrazos hoy. Se sana. Se sana, mujer. Se sana. Se sana. Se sana. Ahí va. Más, más, más. ¡Más! Cuidado, Salomón va con todo su peso. Más, más, más. Al que cree, con...